¡Adiós! ¡Adiós! O batalla pa' subirla, sino pa' atarlar, bajamos ¡Adiós! Y arriba palmeta, nos suba, los pachullitos ¡Adiós! Los queremos saltar, de la zona o mar Y cuando chiste la ropa, despegando a una rosa ya Pero se anda en Culiacán, va mejor ir a Alemania Le está sonando en Excel, y una clave en el indicador En el trabajo hay problemas, los contes lo traicionaron Por que no los agarraran y ya los quieren levantar Para que no se encuentran, los tiros por calor En el mismo uso, pero a mí, todo la operación Me dice el pliegue pesado, y estoy para servirle al Señor Arriba, palmeta, angustura, pariente, vamos a pasar por ahí con más rolas Con más peticiones por ahí, cualquier petición que tenga por ahí mi compa Con gusto, si la sabemos, la echamos con mucho gusto, pariente ¡Gracias! ¡Gracias!